Oye, es la versión 2013 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de grasa Una boca de grasa Papi, papi, papi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana La mata en mi mente En la disco o en la playa Se orienta el ambiente Oye la es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Ven para que no seas tímido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te pierdas el ritmo Báilalo, báilalo Todo lo que te está permitido Gózalo, gózalo Nos vamos sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia Ya pa' ti, pa' mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por ti ser, por ti ser, por ti ser Todos juntos hacemos la ola Una ayuda de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Vete como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boca de grasa pa' ti, pa' mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por ti, seré, por ti, seré, por ti, seré ¡Aro máximo! ¡Bamba, bamba! ¡Sube la mano! ¡Bamba, bamba! ¡Baila conmigo! ¡Bamba, bamba! ¡Y canta conmigo! ¡Bamba, bamba! ¡Y ya se acabó!